Vamos a comenzar con la educación folclórica Farallón de Tabata La educación folclórica Farallón de Tabata que nace a finales de la década de los años 80 en el barrio marinero de Sardina, en Gáltar como una escuela de folclore, unos comienzos bastante educativos y no es hasta la década de los años 90 cuando se afianza como grupo y toma un nombre bastante vinculado a la historia del barrio Sardina como es Farallón de Tabata con ese farallón que gozamos en la marea del noroeste de Gran Canario y por supuesto Tabata que hace referencia a la playa y nada, que disfruten del baile a bailar con todos ustedes la educación folclórica Farallón de Tabata de Alta ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Gracias! Por el nada que me hago ¡Uno te llega! ¡Más allá el pensamiento de lo que espera! ¡ б Amorre con el solto! creció la historia, creció la historia, creció la historia, de los corazones en que el pueblo es afán y no, monías nos ribbon zicho en lo que podés hacer, Reciba la ingenia, cómplate solo un poco Solo un recuerdo, cómplate solo un poco Bien, gracias a todos que nos estén pasando bien Estamos entrando en calor, no estamos nada más que empezando Y tenemos un montón de temas más que hacer que dar Ahora, de la Salota, nos vamos a ir por la aventura Y vamos a ir a prestar para todos ustedes, aerolíneas de Porteventura Y vamos a ir a prestar para todos ustedes, aerolíneas de Porteventura Y dijo tránsicamente, bonito pueblo cosero, casi no mata la gente Si querían algún rato, aplaudimos en el pueblo Le dieron una noche en droga Y nos vamos a ir a prestar para todos ustedes, aerolíneas de Porteventura Y nos vamos a ir a prestar para todos ustedes, aerolíneas de Porteventura Y nos vamos a ir a prestar para todos ustedes, aerolíneas de Porteventura Y nos vamos a ir a prestar para todos ustedes, aerolíneas de Porteventura Se me estropeó el sobrero por un galla y va de paso Y antes de un cancho de soja, le metió con un sobazo Y antes de un cancho de soja, se me refirió el zapato Cuando el otro порzón en los piranos es parramontos ¡Gracias! 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 No se me arrime nadie que es producto. Aquí no se puede embarar nadie por el frío de su boca. Bien, que... Nos fuimos a Tenerife, un viaje rápido. Y ya estamos, ya estamos rumbo a la gombera. Vamos a ir a empezar con los dos boteles, la fonda gombera. Vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Aguanta dentro! ¡Gracias muy! La venta, cuando está inciов Kraft, ¡ anytime se va a mandar los grandesistas pero no sería la voz. ¡Gracias muy! ¡Gracias pensañas! ¡Así va a mandar seus Beijing! ¡Gracias! 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 Nosotros vamos a interpretar para todos ustedes un pequeño arreglo que hemos hecho y que lo hemos titulado ensamble de folía. Esto es primero una folía formal de cuatro, de una enlazada para las folías antiguas delante. Para que crean el abierto y no se metan las folías. Vamos allá, ensamble de folía. Música Yo no sé de otra manera, no hay guerra, tierra, tierra, como quiera un antel. Música No hay guerra, tierra, tierra, como quiera un antel. Música Te quiero de muerte, yo no sé de otra manera. Música 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 ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo te quiere una madre? Mi madre te dio la vida Ya te dejó de la calle Ya te dejó de la calle Ya te dejó de la calle Años de vida darías Años de vida darías Por lo grande proceder Por vivir como viviría Por ser feliz como el que es Por lo grande proceder Ya te dejó de la calle Ya te dejó de la calle Ya te dejó de la calle ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Ya te dejó de la calle Ya te dejó de la calle Ya te dejó de la calle Vamos a interpretar ahora Para todos ustedes El tanto de la florida Ya te dejó de la calle Ya te dejó de la calle Ya te dejó de la calle En el tanto de la calle Ya te dejó de la calle ...con mucha alegría. Este es el tango de la rodilla, como hay a los malos, con mucha alegría. ¡Vamos! ¡Vamos! pointer Modrino significa organismo. Tengo en la rodilla, porque lo estoy garderaz, Molinos de boño, tengo en la florida, por eso en mis caras me gano la vida. Yo tengo en mi casa un perro que daña a toda la gente que mora y pasa. ¡Vamos! 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 Y yo quiero agradecer también a todos ustedes por haber accedido a la llamada que se les ha hecho para hablar y compartir aquí con todos nosotros una noche que gracias a Dios nos está muy bien. Y yo creo que ahora mismo ni siquiera se va al frente de los pies. Bien, para todos ustedes... ¡Vamos! 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 En dito de los horarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!